Los mil relatos de los grandes. Ellos te cuentan su vida. Nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Samper. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos listos hoy domingo. Como todos los domingos a esta hora ya empezamos. ¿Qué fue de tu vida aquí en Nacional? Gracias por acompañarnos en las múltiples frecuencias de Radio Nacional del Perú. En filiales en todo el país. Estamos en Internet, en nuestra página web. Estamos en las redes sociales, Facebook. Estamos en Twitter. Estamos en Instagram. Estamos transmitiendo en vivo. Gracias por sintonizarnos hoy. Felices. Respiramos teatro. Es un tema de los que, bueno, debo confesarles, de los que prefiero. Hoy me acompaña una talentosa actriz nacional. Bueno, pues sí, nacional por decisión, por adopción, por corazón. Ella tiene 60 años en el Perú. Nació en nuestro vecino país, Argentina. Todavía conservo un poquito de su acento, pero bueno, es nuestra. Es nuestra. La hemos visto pasear su arte por diferentes facetas. Desde el teatro mismo. Ese teatro con olor a madera. Ese teatro donde cuando se levanta el telón, el corazón empieza a latir a mil por minuto. Ese teatro que le da la satisfacción de recibir el aplauso del público cuando se pone de pie. Ese teatro que le ha hecho un rostro conocido para todos. Bueno, me imagino que su vida ha transcurrido justamente entre esas tablas, entre el firmar autógrafo. También, por cierto, en las pantallas de televisión, en alguna ocasión en el cine, en comerciales. ¿Qué más les puedo decir? Ha vuelto, y los jóvenes la conocen, por los roles que desempeña en series exitosas de la televisión nacional. Ella viene con un mensaje, además, para brindar, con consejos para los jóvenes. Viene a contarnos parte de su vida, con su buen humor característico. Mabel Duclos, ¿qué más les puedo decir? Gracias por acompañarnos, Mabel. Bienvenida. Muy feliz. Estoy muy contenta de estar a tu lado acá. Para contarte cosas, para chisnearte algunas cositas. Uy, uy, uy. Nos va a quedar corta la hora. Pero mira, te siento, hemos conversado unos minutos, y siento que somos viejas. Digo, viejas conocidas. No, tú eras bien chiquitita cuando yo trabajaba en teatro, di la verdad. Sí, yo te he visto, recuerdo, así tengo mis recuerdos lejanos de la primera infancia, porque no importa qué tanto tiempo haya transcurrido, pero de toda la vida, con el entrañable Pepe Vilar en teatro como en el teatro. 20 años. 20 años de teatro hicimos. 20 años trabajaste con Pepe. Pero cuando empezamos a trabajar con Pepe, hacíamos teatro. En el Alcedo, que recién hablábamos. La sala Alcedo. La sala Alcedo, que es la salita que está al lado del Segura, ¿no? Claro, claro. Y comunica los dos teatros. Te voy a contar una anécdota. Entonces nosotros, como en el Alcedo había un solo camarín que lo usaba Pepe, nos ponían los camarines en el Segura. Entonces cruzábamos un pasillo así, largo, y llegabas al Segura, ¿no? Todo el trecho del Alcedo al Segura. Eso era si nadie estaba utilizando. Espera, en el Segura. No, no. Sí, hubo una temporada en que estaba trabajando la peña de Ferrando. Estaba todo el elenco de Ferrando. En el Segura. Y me acuerdo que en Nomié del Castillo y yo teníamos un camarín ahí cerquita, en el mismo Segura. Y estábamos trabajando en el Alcedo, así, haciendo nuestras comedias. Pasábamos el pasillo, llegábamos y escuchábamos gritos, ¿cómo se llama? Risas, canciones. Era todo el elenco de... Sí, de Ferrando. Sí, de Ferrando, Augusto, una gran persona, encantador era Augusto, era encantador. Y cuando él le llamaba la atención a su gente, ¿no? Y todo, ¡ah, ah! Y gritaba. Y yo me asustaba, decía, ¡ay, cómo grita este señor! Y era un alma de Dios, porque era buenísimo, pero hacía así, pues. Y nuestras temporadas en el Alcedo eran muy bonitas. Claro que venía mucha gente al teatro del centro de Lima. Claro, el centro histórico era el poni. Sí, y comenzó a bajar cuando empezaron los rateros a robar mucho. Y entonces ya la gente no quería salir de noche. Ahí se hablaba de que el viejo centro perdió categoría. Empezó a perder categoría, porque para ir al centro de Lima había que ponerse los hombres rigurosos. Yo me acuerdo, mira, justamente de una gran amiga mía, y a que quiero mucho, no veo muy seguido, pero sí la tengo en mi recuerdo y en mi corazón, Edith Bar. Y con Edith nos íbamos al centro, al, ¿cómo se llamaba este lugar? Tomar el té. No me digas que al palé con C. No. Iban de riguroso chanel. Y íbamos vestidas, con tacos, toda la historia, porque llegabas al centro, golpe de cinco, seis de la tarde, se llenaba el girón de la unión de gente que iba a tomar el té. Claro. Sí, con su mamá de Edith. La flor morena de la canción, creo. Sí, una gran persona. Bueno, entonces nos hablabas de tu incursión en el teatro con Pepe Vilar. Ah, sí. Pero, ¿en qué momento es que Pepe te capta? Porque tú llegas al Perú muy joven, muy joven. Sí, 22 años tengo. ¿Por casualidad o porque ya venías explorando? No, yo venía trabajando. Habíamos formado un grupo, que éramos cuatro chicas argentinas todas. Y habíamos armado un show. Cantábamos, bailábamos, hacíamos pequeños sketches. O sea, una hora, hora y media de espectáculo, estas cuatro chicas. Y empezamos en Uruguay. Después fuimos a Chile y de Chile pasamos acá. Nos quedábamos, nos contrataban, nos quedábamos en diferentes países un mes, la pasábamos bomba, como te imaginarás. Cuatro chicas de veintitantos años. Sí, ya te imaginas. A veces salíamos de donde trabajábamos y era una cola de hombres. Sí, en Brasil nos pasaba mucho, ¿no? Y me acuerdo que una vez nos tocaron la puerta, porque nosotros nos juntábamos después de la función a jugar generala, que es un juego de dados que se hace mucho en Argentina. Y peleábamos horrores y nos enojábamos y todo. Era nuestro entretenimiento. Y entonces estábamos en Brasil, en una de las grandes ciudades de Brasil. Brasil es tan bello. Y entonces estamos jugando esta generala y empiezan los golpes en la puerta. ¿Quién es? Queremos conversar. Y miramos por el ojito de las derraduras y vi un montón de hombres. Eran como cuatro o cinco hombres que no conocíamos. Que habían a pedir autógrafos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y lógicamente, lo primero que haces es asustarte. Te asustas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y que llama por teléfono y que no funciona. Y que esto, y los tipos seguían tocando la puerta. Estos entran y nos violan, ni modo, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre he sido así, bien atrevida. Abrí la puerta así y me encuentro con un tipo alto y digo, ¿qué es que vos se querrán? Todavía que hablaba portuguesa. Ajá. Por eso pusiste la cara tú. Sí, puse la cara y el tipo, increíble, se asustó. Ah, no, no, nada. Queríamos conversar. No, es hora de conversar. Van fora, va embora. Váyanse. Va embora. Era así, era así, pero en general la pasábamos muy bien. Nos entreteníamos, nos divertíamos, cantábamos, hacíamos lo que nos gustaba. Pero vinieron las cuatro como una compañía. Como una empresa. Las cuatro solitas, un empresario. No, no, viajábamos con un empresario, una persona que era quien armaba los contratos y todo, también como patriota, y otra persona que era el pianista. Un pianista, te llamábamos. Y nos acompañaba porque bailábamos tango, cantábamos milongas, todas estas cosas, digamos. Y este señor era nuestro músico, digamos, y el empresario. Así viajábamos y viajamos varios años. Estuvimos en Brasil, estuvimos un año, un año en Uruguay. Y luego en Chile, no, seis meses nomás. Ya vinimos acá, trabajamos y teníamos un compromiso, había que ir a México. Ya nos habíamos comprometido. Y yo no quería porque yo me enamoré. Ajá. Ahí fue donde conocí a Osvaldo. A Osvaldo. En un programa que hacía, no se va a acordar la gente, y hay mucha gente que no lo ha conocido. Daniel Muñoz de Barata. Todos los días, sábados, hacía un programa largo, un programa ómnibus, ¿no? Que, bueno, hacían comedia, hacían imitaciones. ¿Muñoz de Barata es Moncherí? No, ese es el hermano. El hermano. El hermano. Hugo es ese. Ya, nos hablas de Osvaldo Vázquez, a quien hemos conocido, un locutor de aquellos, de los que ya no hay, que fue tu compañero de todas. Sí, 44 años. Tenemos algo de Osvaldo Vázquez. Bien, después vamos a ver si encontramos un audio de él. Bueno, bueno. Pero bueno, lo conociste a él acá. Claro, la primera vez que veníamos. Él también es argentino, bueno, era argentino. Era argentino. ¿Pero qué? ¿Fue pura casualidad o cómo es que te encontraste? En el programa de Muñoz de Barata. Ajá. Nos invitaron al programa y él trabajaba ahí. Ya. Y además trabajaba en la radio, tenía su trabajo en Radio América. Ya. Este, y luego nos conocimos y al principio yo, es que nosotros estábamos siempre de paso. Ajá. Entonces nos servía hacer romances importantes porque siempre te duele el corazón. Claro. Entonces yo no quería tener, y él venía, miraba donde yo trabajaba, estuvimos como dos o tres meses acá y todo el tiempo. Y me acuerdo que me invitaba a la playa, a mí me encantaba ir a la herradura. Ajá. Y usaba la herradura. La herradura era lo más. Que ahí íbamos a tomar sol y generalmente a almorzar malguito, ¿no? Este, y nos enamoramos. Entonces yo le dije, voy a México a cumplir el contrato y regreso. Que fue lo que hice para casarnos. Y al toque nada más, o sea, fuiste, cumpliste en México y viniste a Perú. Exacto, me regrese, me regrese. Echaste raíces. Aquí eché raíces. Ay, mira, qué simpático. Esto, por ejemplo, yo no lo sabía. Es que tú eres muy chica, por eso corrido. No tanto. Y tuvieras un libro abierto. Pero qué simpática historia. Sí, sí, así fue, así fue. ¿Él era productor en ese momento? Porque a él lo conocemos como locutor. No, 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 no. Él hacía la locución del programa de Muñoz de Barata y trabajaba en Radio América, que era el que relataba noticias. Claro, claro, claro. Eso era su trabajo, pues era lo que él hacía. Y era un hombre libre, siempre fue un hombre libre. No le gustaba atarse a contratos largos, nada de eso. Él, este, últimamente hacía publicidad con las productoras de comerciales, ¿no? Era locutor. Una voz extraordinaria, por cierto. Sí, tenía, nació con ese don. Claro, ese don verdadero. Sí. Y mira, el acento, aunque se le llegaba a percibir un poco, no era tan, no era tan, era por ahí que tal vez pulió un poco, ¿no? Es que, no, yo soy de Buenos Aires, tenemos el acento más marcado. Él era cordobés, es un acento más suavecito. Ya, ya, ya. Se lo escuché en algún momento también a Marcelo Oxenford, porque él hablaba de un tallo. ¿Sabes? Un tallo. Decía, Marcelo, tú tienes una voz locutoril, pero el acento no me lo quita nadie, decía, ¿no? Él es bien porteño también. Cierto, pero bueno, y como quien dice, ¿no? Osvaldo la hizo, la hizo como locutoril. Y hay una foto histórica ahí con Manny Rey cuando nos daban noticias en Canal 4, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a matizar esta conversación con algunos audios que ha preparado nuestro equipo de producción. Vamos a escuchar el siguiente para, ¿qué recuerdos te trae? Lo tenemos listo. Adelante, Control. Hola, mi querida Mabel, ¿cómo estás? Te mando un beso grande, Mabelita. Hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente, te leo a veces, y tú también. No te veo, pero te recuerdo muchísimo. Nosotras somos amigas de toda la vida, nos queremos mucho. Y bueno, siempre, siempre pienso en ti, y siempre espero lo mejor para ti. Mabelita, si vamos a pensar en alguna anécdota, tenemos muchísimas, acórdate. Acórdate de las fiestas de Año Nuevo, de Navidad, algunas en tu casa, otras en mi casa. Acórdate de nuestros esposos, cuando nos íbamos al Club Argentino. Bueno, hay tantas cosas lindas que recordar. Tenemos toda una vida juntas. Te deseo lo mejor, amor. Espero que estés sanita, y lo de siempre, ¿no? Como nosotras, tú eres tan igual que yo, que nos encanta trabajar, que nos encanta luchar. Espero que estés trabajando, espero que estés sanita y que todo te vaya lindo. Un beso grande, amiga, amiga de corazón, amiga de toda la vida. Te quiero mucho, te queremos mucho, mi familia y yo. Un besito. Ah, qué linda, amiga de toda la vida, te ha dicho una gran verdad. Hemos sido muy hermanas, prácticamente hermanas, pero los fines de año nos pasábamos juntas generalmente y nos íbamos a la playa, al Club Lobo de Mar, que era donde nos íbamos allá. Y entonces yo le decía, negra, hay que mirar cuando amanece. Entonces nos íbamos a la playa, hacíamos pozos, nos echábamos en el pozo, nos tapábamos con arena. Si podíamos, dormíamos y si no conversábamos hasta que amanecía. Se podía. Ay, era una cosa bellísima. Qué linda. Veíamos amanecer. Eso lo hacíamos con Camucha. Uy, muchas cosas, tenemos muchas anécdotas, cosas que han pasado. De la vida, cosas de la vida, ¿no? Claro. Y nuestras hijas fueron creciendo. Juntas. Juntas, claro. Ayer mi hija se estaba acordando porque hicimos un saludo a Panamericana que cumple 60 años. Y mi hija se acordaba cómo ella iba conmigo a todos, a los teatros y a la televisión. Y en la televisión se juntaba con la hija de Camucha, con la Cludi. Ah, ya. Moshi creo que es una de las... Sí, es la mayor. La mayor. Después está Julito y después está Cludi, que vive en Estados Unidos. Qué más contemporánea con Milén. Claro, son casi, se llevan un mes de diferencia, nada más de edad. Y nos acordábamos cómo eran. Eran como hermanas, andaban las dos por el canal dando vueltas allá y todo el mundo las engreía. Eran chiquitas de 5 o 6 años, pues, ¿no? Pero nosotros llevábamos los críos con nosotros. Qué cosas. Bueno, nos habíamos saltado. Empezaste, pues, con Pepe en la sala de sedo. Bueno, espera, te cuento. Entonces, yo regreso de México, te cuento. Estuvimos un tiempo trabajando allá. Y había que trabajar, ¿no? Entonces, esto, voy al canal 4. Y empecé a hacer los famosos comerciales que todavía andan por ahí. Ajá. En la época. ¿La cosa fue de pura casualidad o qué? Porque eso de ir a tocar puertas, no todo el mundo tiene suerte. No, es que yo ya conocía gente. Había estado en el canal. Entonces, más o menos tenía contactos. Por ejemplo, me acuerdo mucho del señor Humbert, de Nicanor González, que eran los gerentes. Ya, los gerentes de América en ese momento. Sí, sí. Hablaste de unos comerciales. Creo que algo tenemos ahí. Tenemos ahí uno que otro comercial. Ay, Dios mío. Monterrey está de santo y tira la casa por la ventana. Leche bebé holandesa, solo 6.50. 6.50. Hay que volar a Monterrey porque así son todas sus ofertas de libertario. Ajá. Para que veas que vienen así a los comerciales, rapidito y clarito. ¿En vivo era o no eran en vivo ya? Pero tenía... A ver, escuchemos otro más. ¿Tenemos otro? No, no puedes ver. Vamos, vamos a esperar que lo cuadre bien porque ya lo tenemos. Adelante, control. ¡Fundidos días acabaron! ¡Ah, a mí con cochineos! ¡Ríndete el nombre de Invicto! ¡Invicto! ¡Soy blanco fácil! ¡La ropa o la vida! Invicto con azulitos deja la ropa más blanca sin maltratar mis manos. ¡Me las pagarás! Ni tanto, porque Invicto es muy económico. ¡Use Invicto! ¡Siempre da en el blanco! ¡Más! Invicto. Más blancura por menos precio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué gracia! El otro actor era Ramón García. Fíjate, yo he hecho comerciales en vivo porque no había... Cuando empezamos no había video. Ajá. Ni había color. Claro, era blanco y negro y se hacía al aire de frente, pues, ¿no? Oh, sí, comerciales he hecho montones. O sea, era una buena entrada, ¿no? ¡Claro! Hasta que comienzo haciendo teatro con Marcela Yulfa. Tú no sabes quién es Marcela Yulfa. ¿De suerte? Porque es de aquella época. Esta es una chica peruana que se fue a España. Y allá empezó a hacer una carrera de actriz bastante interesante, pero se fue y se casó con un chico que era director de teatro y de cine y se fue a vivir a las Islas Canarias. Vino acá una temporada y dijo, quiero hacer algo. Quería hacer teatro. Entonces, yo la conozco porque estaba... En ese momento estaba acá un empresario cubano que se llamaba Gaspar Pumarejo. Gaspar Pumarejo en Cuba era una estrella. Tenía un programa tipo Ferrando, así. Y vino acá a hacer lo mismo. Y entonces me contrata a mí para hacer una tira, un sketch, que se llamaba Ramón y Ramón, que era precioso, era precioso. Y ahí conozco yo a Marcela Yulfa, esta chica que te cuento, vino con su marido y su hijita chiquitito. Y dijo, quiero hacer teatro. Entonces fue y consiguió el Teatro Segura. ¿Ya? Y me dijo, tú eres actriz, ¿no? Sí, yo eminentemente empezaba en mi tierra a los 14 años como actriz. Bueno, vamos a hacer teatro, me dijo. Y la primera vez que yo me subí a un escenario en este país fue con Marcela. ¿En el Teatro Segura? Segura. Y ahí, como era compatriota de, ¿cómo se llama? De Vilar, se encontraron. Vilar hacía televisión. Vilar no hacía teatro en ese momento. Era estrella de televisión. Y entonces dijo, voy a hacer teatro y tú vas a trabajar conmigo. Eso dijo Pepe. Pepe Vilar. Caray. En el Teatro Segura, trabajando yo con Marcela. Ajá. O sea, Pepe llegó después. Vamos a escuchar un audio más antes que nos gane la hora y este te va a encantar. Pero a mí no me vas a votar, yo voy a estar acá más tiempo. Por favor, para contar cosas. Vamos. Querida Mabel, te saluda Javier Valdés. Ay, lo quiero. Una anécdota es un agradecimiento porque tú sabes que yo te considero mi madre teatral. Cuando tenía 16 años, trabajé contigo en El Chico de los Winslow, el Gran Teatro Universal, programa que dirigía Pepe Vilar. Y hice tu hijo y tuve mi mamá. Y fue una experiencia maravillosa donde gracias a esto decidí dedicarme a lo que es mi vida, que es la actuación, al igual que la tuya. Así que nada, te mando un beso inmenso y muchas gracias por eso. Te quiero. Ay, tan lindo. Yo lo conozco chiquito, sí. Pobrecito porque justo hicimos esa obra que era muy bonita, pero no se pudo darla al aire porque se suponía que él era un estudiante militar en la obra de teatro. Y cuando lo vieron en la gerencia, era la época de Velasco, no le permitieron. ¿Por qué? Que no saliera, que no podía salir vestido de militar. No sé cómo fue. Por el tema de los militares que eran tan celosos con eso. Claro, ahí está, ya entendiste. Y no salió al aire, pues, lo primero que había hecho Javier. No, bueno, así pasa cuando sucede, dicen, ¿no? Si recuerdo una anécdota también similar con el tío Johnny, ¿te acuerdas? Bueno, también se tocó el tema de los militares y al tío Johnny le cancelaron el programa. Entonces, no salió al aire y yo lo consolaba, le decía, vas a hacer muchas cosas, Javier, no te preocupes, eres tan chico, tan joven, vas a hacer montones de teatro. Porque fue una desilusión. Pero fue premonitorio lo que le dijiste. Sí, 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 sí. Además lo quiero mucho. Bueno, y él te quiere también. Ah, sí. Eres su mamá. Bueno, profesional, actoral, qué sé yo. Y es muy amigo de mi hija también. Ahí está. Y somos amigos con su esposa y todo. Qué lindo. ¿Cómo queda todo eso, no? Sí, sí, sí. Te decía que una hora nos va a resultar cortísima, se nos ha ido la primera media hora, tenemos que hacer una pausa. Y bueno. Pero al regresar vamos a tener más para conversar y yo guardo tantísimos recuerdos y te felicito porque sigues vigente, pese a las dificultades que se presentan en el camino. También de eso vamos a conversar. Vamos a conversar. Y que el tiempo nos ayude. Nos vamos a la pausa, volvemos amigos, estamos con la gran Mabel Duclos aquí en ¿Qué fue de tu vida? por Nacional. Quédense con nosotros. Qué lindas visitas que me han traído. Qué lindas visitas que me han traído. Qué verdura el apio. Vamos, vamos. Qué lindas visitas que me han traído. 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 Yo soy Guillermo, acerca del micrófono de Las Castañuelas. Lucia Viles. Yo soy Castañuelas. Escucha. Viene. Y Urrutia ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, mierda! ¡Puerte los aplausos! ¡Venga, las pampas! ¡Puerte los aplausos! ¡Puerte los aplausos! Ven, dame a mí, morena, tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré tu favor con un amor eterno, pasional Mi reciclado quiere que yo sea de tu ser genial Todito mis afectos para ti será Ven, dame a mí, morena, tú, el trono de tu ser genial Que yo pagaré este favor con un amor eterno, pasional Mi reciclado quiere que yo sea de tu ser genial Todito mis afectos para ti será Y las palmas Amor tan pipireta, tan derretida, diga la realidad Por asuntas canallas que te enamoras de quien no te ha de amar Cariño tan perverso que así traiciona mi canto de verdad ¿Por qué silencio llora? ¿Por qué suspira si tienes que pagar? En mi mente de luz, a tus acciones y cuero les eché Pepe Mantero Que si fuera la verdad de tu ser genial de la mujer Te adoré con delirio porque creyendo pudiera su hombre Que tus palabras se le correspondieran a tu falso querer ¡Qué bonito! Buena Joel Peredo, buena Rob, Pepe Mantero, Norma Guillermo, qué buen cancan Muchas gracias a mis invitados, vamos a tomar asiento por favor Ya estamos de vuelta amigos, esto es Qué fue de tu vida, estamos en Nacional En las múltiples frecuencias, hoy conversando con Mabel Duclos Gracias, gracias Con tantas anécdotas que recordar Vino al Perú con un grupo de jovencitas haciendo una temporada Se enamoró, se enamoró de Osvaldo Vázquez, su esposo Se enamoró del Perú, se enamoró más aún del teatro Porque ya era el teatro su vocación No, yo trabajaba en Argentina, yo comencé haciendo teatro Pero mira, con la efervescencia teatral que hay en Argentina Tú te quedaste en el Perú No, pero lo que pasa es que yo soy gitana Ya Me gusta andar Y entonces como éramos muy jóvenes pues Y no te vas a, qué te digo, a atornillar con el teatro Y no se queda quieto jamás Pero hay posibilidades de salir, de hacer giras por América Eh, dije yo, qué Vámonos Vámonos a Chile, me dijo mi amiga Pero al menos, pues un grupo, hagamos Y había otras compañeras nuestras que también pensaban así Así que nos juntamos, hicimos nuestro show Y dijimos, vamos por el mundo Lo que Dios quiera Eran épocas mejores, no había tantos peligros Claro, si me contabas que pasabas la noche en la playa Y ahí veías el amanecer, ahora quién se le imaginaría Pero con toda la familia, iban mis hijos Los hijos de Camucha eran todos pequeños Felices, como perdices metidos en la piscina a las 12 de la noche Cosas así, cosas que no te puedes olvidar Ahora que hablas de Camucha y de sus hijos y de todo Muchos te conocemos a Milen solamente Como actriz, que ha seguido tus pasos Y por cierto, la miro bien, es tu clon La verdad que te miro a ti Milen es de... Igualita, igualita La tiene mucho de su papá también También tiene de su papá Tengo tres hijos Claro, Milen es la figura, digamos La última La última La más pequeña, ¿no? Y la que más se te parece físicamente Bueno, Marcela también se parece a mí Pero Marcela vive en Argentina Digamos que Milen es la que se muestra más al público Los otros dos viven más su vida lejos de los escenarios Bueno, nunca, de los otros dos Ninguno de los dos ha querido pertenecer al medio, ¿no? Mi hijo es empresario, le va muy bien Ahora viaja mucho a México cada semana, cada 15 días Porque está exportando ¿Sabes qué cosa está exportando a México? ¡Pisco! ¡Ay, ay, 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 qué bien! Dice que tiene un éxito increíble Enhorabuena Él es Mickey, ¿verdad? Mickey, Miguel Ángel Hola, mamá A ver ¿Cuánto dura ese programa para poder contar todas las cosas que admiro y sé de ti? No hay tiempo, ¿no? Pero bueno Te diré lo más importante De ti he aprendido a luchar Enfrentar la vida Tu energía, esa que tienes y que sigues Que has tenido siempre y que sigues teniendo hoy Y que ha hecho que enfrentes siempre las cosas de la mejor manera y salgas adelante Eso es lo que he aprendido de ti Te lo agradezco siempre y estará siempre eso en mi vida Bye Mickey es tu primogénito Es mi primer Mayor de todos Igual a su papá Igual y En lo físico Y la segunda es Marcela Marcela vive en Córdoba, en Argentina Ya Ella tampoco se dedica al teatro No, 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 no Ella estudió educación inicial Oh, qué lindo En la universidad Espérate, te voy a contar lo que sigue En la universidad femenina de acá Ahí a la UNIFE, ¿ya? En la UNIFE Cinco años Nunca ejerció ¿Por qué? Las circunstancias de la vida Tú sabes que nosotros nos fuimos en la temporada a Argentina Yo me regresé No, no, ya no me acostumbré Pero ya se quedó Ya Y trabajaba en el consulado peruano de Córdoba, Argentina O sea, hizo una carrera diplomática No Se casó con un chico abogado Ya no, ya Bueno, ha hecho cosas así Pero no ha tenido una cosa segura, ¿no? Ya Ella es Marcela La segunda de tus tres hijos Marcelita Hola mamá Bueno, ¿qué puedo decirte? Que te admire por todo lo que eres Como profesional Como madre Sobre todo como ser humano Y por tu capacidad de enfrentar Todos los obstáculos que se te han presentado en la vida Y seguir siempre de pie Te quiero con todo el alma, mamá Un beso enorme Marcela Que ya le tomas un poquito más el acento Sobre todo el tonito, la cadencia Ah, viste Ella vive allá Esta es cordobesa No sé cómo Pero me salió cordobesa Y ya está Milén Ya Y de ahí sigue Milén La última La que se dedicó a hacer teatro como la mamá Y la que Es conocida por nosotros Muchos incluso llegamos a pensar que Era tu hija única Sí, ¿no? Sí, sí, sí Cuando se habla de Mabel Se habla de Milén solamente ¿No? Cuando Incluso hay información en internet, ¿no? La pone Hijos Milén Ah, no te quería Sí, pero la bendición Conyugeos, Valdo Vázquez Hijos Milén No, no, no La tenemos también, ¿verdad? A ver, qué día Madre querida Soy Milén Tu hija menor Tu favorita Porque no escucha el resto Sé que te están entrevistando Así que aprovecha para Contar todas las cosas Lindas y divertidas Que tienes para compartir Quiero decirte, mami Que te quiero hasta el infinito Que te admiro Que admiro tu Tu pasión por el trabajo Tu capacidad de juego Sobre el escenario Tu fuerza Tu integridad Tú me has enseñado El amor por la familia El respeto La dignidad Me has enseñado Tantas cosas buenas, mamá Que son mi base hoy Como ser humano Te deseo siempre la mejor Quiero que sepas Que tienes una luz inmensa Y que te amo hasta el infinito Qué linda chica La última hija Siempre es la más linda Lo digo por la parte Que me toca Porque también soy la menor Ah, es la menor Sí, pero bueno Pero siempre van de ventaja Hay de todo, ¿no? Hay la ventaja De que ya la mamá Tiene un poco de experiencia Ya maneja mejor el tema Con la menor Claro Pero mis tres hijas Son muy buenos Me han salido muy bien Porque eso a veces También es cuestión de suerte No lo que tú pongas Sino Tú pones todo Siempre Siempre Claro Pero a veces Las cosas no salen Como uno quisiera Pero a mí me salió bien En tu caso, sí Son chicos Trabajadores Los tres Los tres trabajan Los tres la pelean Los tres luchan Con dignidad Con respeto Y con honestidad Sobre todo Y eso Ese es mi orgullo Porque alguien me dice Malcriada Milen Sí, malcriada Pero qué ser humano maravilloso Ah, por favor Y los tres te aman Hasta el infinito Así es Y digo, así, así cortito ¿Qué sientes cuando ves a Milen En el escenario? Sí, te cuento Para reír Al principio Cuando lo veía Del escenario Me acuerdo que Hicieron una obra Con Regina Que no me acuerdo Cómo se llamaba Ay, espérate Cómo se llamaba Bueno Lo cierto es que Ahí trabajaba Milen Y trabajaba La hija De Orlando Sacha ¿Cómo se llama? De Claudia Claudita Sacha Entonces nos encontrábamos Los dos en el teatro El de Orlando y yo A mirar a nuestras hijas Que estaban trabajando En esta obra Creo que era ¿Qué teatro era? No me acuerdo El Segura, creo Y entonces Yo lloraba Cada vez que la Milen Salía de escena Lo único que hacía Era llorar Y entonces El Sacha me decía Ya no llores Pues Ya te di el estreno Ya no llores Es emoción, ¿no? Sí, sí Es emocionante Me imagino Siempre que la he visto En televisión no, no O sea, la he visto en televisión Y me parecía Que se veía bien Bonita Que su trabajo lo hacía Por lo menos Con dignidad Ya Muy bien Entonces El tema de la familia Siempre ha sido importante Esto lo destacan ellos Tus tres hijos Sí, sí Para mí es importante Y obviamente ¿Cómo fue después de tantos años Podemos hablar de esto El golpe Cuando Osvaldo Sufre el accidente Y de un momento a otro Se quedan sin él Claro, claro Pero En esas circunstancias Lo único que te queda Es resignarte Ahora Yo te digo una cosa Después que me sufre Sufre el accidente Y muere Osvaldo Durante un año Y más de un año Yo no podía hablar de eso O sea que yo pedía siempre No me hablen de Osvaldo No me den el pésame Nada No me hablen Porque era demasiado Angustiante para mí Era un dolor terrible Y me demoré Me demoré En Palear ese dolor En calmarlo No la resignación Porque el primer día Que pasó lo que pasó Yo pensé Dios lo dispuso así Tengo que aceptarlo Pero fue muy difícil Y para Milén Sobre todo Porque los otros dos No estaban acá Estaban en Argentina O sea Vinieron cuando muere su papá Pero la que más lo sintió Era pequeña Milén tenía 12 años Cuando muere su papá Pequeña Y era muy pequeña Fue muy muy duro para ella Muy duro Muy duro Y ahora Pero no Ahora lo recordamos Con el cariño que corresponde Con el respeto Con Digamos Con el reconocimiento Hacia él Fue muy buen Muy buen padre Y este Pero con cariño Y a veces con alegría Nos reímos Porque yo le digo a ella Que se parece mucho A su padre En ciertos detalles Por ejemplo Tiene un olfato increíble Y un oído increíble El Osvaldo tenía un oído Que pasaba algo en la calle Y ya estaba escuchando Y yo decía ¿Cómo hacen? Y eso ella lo ha heredado Entonces cuando yo le digo Igual que tu padre Nos reímos Pero sí Eres creyente Eres muy creyente Muy creyente ¿Verdad? Y eso también te dio fortaleza Pues Yo pienso que Dios Te manda las cosas Para que aprendas Entonces tienes que aceptar La voluntad de él Y siempre ir para adelante ¿En ese momento Estabas haciendo una temporada? Estaba trabajando En latina En un programa Que Que conducía Tula Tula Rodríguez Ya Entonces Annalie Cabrera Bartola Y yo Éramos Panelistas Jueces De gente Que concursaba Para diferentes Cosas Artísticas Ya Y era un programa Diario De lunes a viernes Y dime tú Es prácticamente un lema Esto de la función Debe continuar No, no, no Yo el día que murió Osvaldo No fui Dos días no fui a trabajar Pero Este En el tercer día Tuve que ir Ahí la que La que manejaba todo Era Creo que Susana Humber No me acuerdo bien Ahora me voy a acordar Y este Porque me dijeron O regresas O te reemplazamos Y perdí a mi trabajito Entonces De ninguna manera Fui corriendo Claro Y bueno Ahora claro La función debe continuar Claro Si ya empezó la función Y a mitad de la función Surge el inconveniente Tú pones a un lado El inconveniente Y la función continúa Digo Pero si la función No ha comenzado Te puedes dar la licencia De parar un rato Creo Pero cada quien Bueno Hay mitos Sobre todo en teatro En teatro Dice que la función De que continuara Como dé lugar Yo conozco A una actriz Muy conocida Y muy famosa No voy a decir quién Porque pertenece A su intimidad Que el día Que me estaban Envelando a su madre Fue a trabajar Sí Fue a trabajar Yo no me enteré Que estaba pasando eso En ese momento Me enteré dos días después Y me pareció increíble Porque si muere mi madre Y yo tengo que No puedo O sea Tu sistema nervioso Está tan alterado Y todo Que no puedes Trabajar bien Es imposible Claro Es un esfuerzo Es un esfuerzo Que no vale la pena Pero esta es una cosa Que inventaron los españoles Y te voy a contar ¿Cómo fue? Eso me interesa Porque nosotros Todos en la Argentina Hemos hecho teatro Con los españoles Cuando empezábamos Sobre todo en mi época Yo empecé Haciendo teatro Tenía 14 años Y empecé a hacer teatro Con un actor Que se llamaba José Ramírez Que tenía compañía Es el teatro Entonces el teatro Esto es así Y después había otras cábalas Por ejemplo Tenías que Persignarte Antes de estar al escenario Entrar siempre Con el pie derecho No, eso de agarrarse De las manos Y decir la palabrita Eso ya yo lo he visto Más acá que allá Es que ese es muy peruano Yo lo he visto Más acá que allá Y el que te digan Rompete una pierna O rompete una pata Eso también No, no No se subían escaleras Por decir Se pasaba debajo de escaleras En el teatro No dabas toda la vuelta Pero no pasaba Y después se decía Que si tú tejías En el teatro Y eso me acuerdo De Lola Vilar Mi comadre Yo soy madrina de Leo Y entonces Hemos trabajado juntas Un montón de tiempo Y Lola decía Voy estoy embarazada Y quiero hacerle un ¿Cómo decía ella? No decía batita Nada Otro nombre Era el roponcito El roponcito para mi niño Así que voy a tejer en el camarín Le digo Si te ve Pepe Te me va Que no me va a ver Y fue así Hacía todo un ajuar En el camarín Porque no se puede tejer Y Pepe nunca la vio Nunca la vio Pero dime Esto de De la función debe continuar ¿Lo asume quien lo quiere asumir? No, no, no Perdón Así es Ellos te dicen El teatro se sigue Toda lo que Las tradiciones del teatro Hacen No puedes tejer Eso es tácito Ya sabes que así es Y no lo debes de hacer Porque si no te traes Toda la La mala onda De todo el elenco Porque todo el mundo cree en eso Ah, esta nos trae Mala onda Mala suerte Porque se pone a tejer En el camarín Porque no hace Lo que tiene que hacer Porque ya tú sabes Que te viene la mala suerte No va a venir gente Porque son muy, muy, muy cabaleros ¿Entiendes? Entonces mejor no meterse con eso Querida Me acuerdo que por ahí comentaba El profesor Sergio Arrau también La segunda función siempre es una Bueno Y usaba su palabra ¿No? Así que prepárense Porque la segunda función Estrenas puede irte bien Pero la segunda función Ya prepárate Porque por lo general No viene nadie No viene nada O algo pasa Sí, vienen todos al estreno Porque vienen gratis Pero después el segundo día no vienen Así te dicen Así te dicen Es la segunda función Bueno Quienes hemos tenido el privilegio De verte Desde, en mi caso Desde teatro como en el teatro Diferentes comerciales Departiendo con personajes Que son todo un ícono Del teatro nacional No habiendo nacido Necesariamente en el Perú Sabemos de ti Te conocemos Te tenemos cariño Yo soy peruana nacionalizada Eres parte de nuestra vida En el primer gobierno de Belaunde Yo tengo mi certificado de peruana Firmado por Fernando Belaunde Tienes tu DNI Eres peruana Lógico Pero digo Te hemos visto Eres parte de nuestra vida Mi familia Te conoce Las familias De cuántos peruanos Sientes que tú eres parte de ellos Los jóvenes ahora te han visto Con las producciones nuevas Con Al fondo del sitio Con Ahora Ahora poquito nomás De vuelta al barrio Y tenemos algo de eso Sí Ahí en Al fondo En Al fondo Hay sitio Eras la mamá de Reina Pacha Que tenía Bueno Se las traía Vamos a escuchar algo Para recordar Yo voy a llevar a mi mamá A la casa Señora Reina No tiene idea Cómo le agradezco Lo que ha hecho por nosotros Hijito Por favor No te preocupes Si nos hemos divertido muchísimo Ya vámonos hijo Por favor Gracias Adiós 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 Qué lindo Se fue Qué milagro Será muy bonito tu novio Pero un tremendo Bueno Felizmente también Sí, sí, sí ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? A fijar fecha Para la boda Bueno La del pitito Eres tú Era así Todo el tiempo Me ponían pito 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 Y la gente venía Y me decía Ni hace falta escucharte Porque con movimientos de la boca Sabemos lo que estás diciendo Pero para eso Tienes una picardía natural No sé Tú sabes que los argentinos Somos un poco Lissurien Me sale natural Y fue Tu vuelta a la televisión Después de un tiempo Porque también Subiste en varias series En Qué buena raza No, no, no Eso fue Milén Ah, Milén Fue la que estuve en cuenta Yo empecé haciendo telenovelas Con simplemente María Pero no era la No era la parte Que hizo Sabi ¿No? Sino la segunda parte Que lo hizo esta chica Que era Que era Miss Perú En un momento Y que es la madre De la chica rojo Mexicana Esto A Carmen Stein Es el personaje Exacto Carmelita Ahí comenzó su romance Con Gustavo Rojo Con Gustavo Rojo Y ellos son los padres De Elena Rojo Claro 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 Ya Ana Patricia Empecé yo Haciendo televisión así Y luego Hice Espérate Hice Presentaciones Que era lo que hacíamos Presentaciones Con los hermanos Kim ¿Te acuerdas de los hermanos Kim? Claro, claro Pero Después entré a trabajar con ellos Después entré a trabajar con Tulio Después entré a trabajar Hice un programa para niños Auspiciado por Obaltine Que era una especie de chocolate Para ponerle la leche Exacto Y mi hijo Miki era pequeño Y yo lo llevaba y lo ponía en el programa Tres meses me duró eso Porque Obaltine no siguió auspiciando Y ya no se pudo hacer Pero Era bonito Por cierto He hecho muchas cosas en televisión Ahora que hablas de niños Yo te recuerdo De Más acá Del 97 Si no me falla la memoria En el Auditorio Santa Úrsula Hubo una presentación No recuerdo que Pero tú estabas narrando Cuentando cuentos Estabas en un plan de cuentas Qué cosa linda Ay me pareció precioso Lo hicimos a beneficio De no sé qué cosa Fuimos varias A lo lejos lo recuerdo Yo fui a cubrir unas notas Sí, sí Yo conté un cuentito Me quedé extasiada Era beneficio Si algo así Es verdad Es verdad Mira no me acordaba de esto No cualquiera cuenta cuentos Ay me encanta No cualquiera cuenta cuentos Hay que saberlos contar Y esa tradición Como que se ha perdido No sé A la gente de mi generación Nos dormían contando cuentos No leyéndolos Contándolos Y yo a mis nietos Los dormían A mi nieto El hijo de Milén Facundo Yo hasta grande Me acostaba con él temprano Y le leía Le leía la Biblia en cuentos Para niños Uy encantado Este mi nieto Y se dormía Escuchándome a mí Leyéndole esos cuentos Y a veces le inventaba cuentos Y él se daba cuenta Ya me estás inventando Mira Mabel El tiempo vuela Bueno Vamos a conversar Espérate Te voy a hablar Te voy a hablar Mi carrera en televisión Ha sido muy bonita Y ha sido muy gratificante Para mí Yo pienso que nosotros Los actores Somos un poco médicos Porque nosotros Damos relax A la gente Cuando está estresada Así Quizá ver una obra de teatro Quizá ver alguna cosa Bonita Bien hecha Les relaja Les hace bien Somos un poco eso Cumplimos una bonita misión A mí mi trabajo Siempre me ha dado Muchas satisfacciones Y me ha dado Muchas amistades Y muchos cariños También Cosas que creo que son Esenciales en la vida Ahora Yo quería hablar Del problema Que tenemos los actores Desde que yo Trabajo en este país Tenemos un sindicato Que no sepa que sirve Disculpen Pero así Porque no soluciona nada Nosotros no tenemos leyes No tenemos seguro No tenemos Jubilación No tenemos pensión No tenemos nada Y como ustedes bien saben Hay amigos nuestros Que lo han pasado muy mal Que han estado En la indigencia prácticamente Ahora tenemos Un caso Que es el de Mariela Trejos Una mujer que Ha pasado muchos años En este Tantos como los míos Porque yo la conocí a ella Recién llegada Y yo hacía poquito Que había llegado Cuando recién llegó de Colombia Claro cuando llegó de Colombia Creo que vino de México Con los kings Entonces este No tiene ningún tipo de asistencia Nada O sea durante algún tiempo La gente La provee de cosas Alguna cosa que necesita Alguna cosita Pero en el medio nuestro No hay millón Los actores no somos millonarios Ahora hay una línea Que es la de los chicos gimnastas Yo les digo gimnastas Ah los que salen en la tele Claro Trabajan seguido Les dan buenos sueldos Pero eso no es arte Eso es otra cosa Es deporte ¿Sí o no? Sí Bueno dentro del deporte También hay arte Este Y Los chicos se ilusionan con eso Piensan que eso es la televisión No señor Eso es una parte de la televisión Y luego hay otro ramo Que se ha abierto en la televisión Que es los panelistas Los panelistas Que son un montón Y que van Y tú no sabes quiénes son No sabes qué hacen A qué se dedican Un montón de ellos Algunos sí sabes Y todos quieren ser presentadores Quieren ser animadores Quieren hacer algo No es así la historia ¿Por qué? Si ustedes observan Hay mucha gente que sale a trabajar En las novelas O también en este asunto de panelistas Y de repente desaparecen Y nadie se acuerda de ellos Ni sabe quiénes fueron Ellos se ilusionan Piensan que ahí está la razón de su vida Y que toda la vida Van a ganar dinero Dólares a montones Y que no es así Hay que mirar la realidad Nosotros necesitamos Primero una ley Para proteger a los viejos A los que han dado la vida Por el arte Y por traer esa alegría O ese entretenimiento Al pueblo Y luego difusión del teatro Difusión Que la gente sepa Lo que se hace en el teatro Para que vaya Que haya ofertas Hay dos teatros Que yo tengo muy cerca Porque yo vivo en La Molina Que es el Mario Vargas Llosa Y enfrente está el teatro municipal Que generalmente están vacíos ¿Por qué el Ministerio de Cultura No hace un teatro nacional? Con gente Los actores que vayan rotando Y haciendo obras Para la cultura del pueblo Todos los países tienen eso Nosotros no Como tienen instituciones Para cobijar Cuando artistas Como los que hemos tenido Casareto Gente que ha muerto En la indigencia Un lugar para reposar Para que tengan atención médica Porque tampoco hay seguro de salud Entonces algo Y estas instituciones Que se dicen adhonoren No es cierto señores Todos sacan su dinero de ahí Y no queda nada Para los actores Es así Forman burocracia Son oficinas Con un montón de gente Que tú no sabes qué hacen Tenemos Mabel Tenemos un Ministerio de Cultura Tenemos un Ministro de Cultura Maravilloso Luis Jaime Castillo Que con toda seguridad Te ha escuchado Y lo conocemos Conocemos de su compromiso Con la cultura en general Él es un arqueólogo Pero disfruta del arte Lo hemos visto acá En nuestros estudios En Radio Nacional Claro que sí Así que Esperemos Yo no estoy pidiendo Para mi Institución del arte en general Y para que Lo menos tú tengas La tranquilidad De decir Caramba Llegaré a trabajar En esto 50 años Pero al final Tendré una pensión Que me permita Comer Y vivir Y además Esta señora Que yo estoy Que estoy nombrando Es una cosa Que me parte el alma Lo hemos visto Porque ha salido Informe en la televisión Y todo eso Y además Mabel Le damos a nuestro pueblo Un bagaje cultural Y elevamos Su espíritu Crecemos como pueblo Ahí está Además que bonito Que tú agarres a la gente Y les diga Vengan al teatro A ver una comedia Lo que sea Vengan que nos van a pagar Siéntense Por favor Aprendan lo que es esto Y que el teatro Sea parte de nuestra vida Porque nos hace mejores Seres humanos ¿Verdad que sí? Pero por supuesto Además es tan lindo Me paso corrido Tú eres actriz también No es precioso Que subes al escenario Y no es una maravilla El teatro es la más humana De todas las artes Sin duda Mabel Yo lo conocí jovencito Era guapo No como ahora Cuando tenía pelo Dice Aldo Besitos Gracias 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 Mabel Encantadísima Cae el telón Pero nosotros volveremos A invitar a Mabel Duclosa Que nos acompañe Gracias amigos Por haber estado con nosotros José Sánchez Estuvo en la producción general Aldo Mimbela En la edición En las redes Estuvo Noelia López En la conducción Quien les habla Socorro Sampén Hasta el próximo domingo amigos Con otro gran personaje Para preguntarle ¿Qué fue de tu vida? Chau Gracias